El camino hacia un mejor futuro para las familias rioverdenses, un futuro seguro, un futuro con un gobierno transparente y sin corrupción, un futuro de resultados, un futuro de prosperidad y oportunidades para todos y todas en Río Verde. ¡Aquí! 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 ¿Listo? ¡Aquí! Vamos, vamos a la construcción del Río Verde seguro en el que cada una de las personas que habitamos aquí nos sentiremos a salvo y con la tranquilidad de que llegaremos con bien a nuestra casa Después de una larga jornada de trabajo Un río verde seguro al salir de la escuela y al viajar a nuestro destino Un río verde seguro y en paz para todas las mujeres, para todas las niñas Porque ellas, ellas son el futuro del río verde Y hoy, hoy vengo a darles mi palabra, vengo a darles mi palabra a todo río verde No voy a dejar que vuelva la intranquilidad No vamos a dejar que vengan los delincuentes a río verde Río verde va a ser el municipio más seguro de toda la zona media y de San Luis Potosí Yo lo comprometo con ustedes Hoy tenemos la esperanza del cambio, más viva que nunca Para darle a nuestros hijos el futuro próspero y con las oportunidades que se merece Y que tanto están esperando Al fin le daremos al pueblo río verdense lo que merece Que es un gobierno que realmente defienda sus intereses El gobierno debe de ser para los río verdenses, no para unos cuantos Un gobierno que no solucione sino perfectos Un gobierno que trabaje en serio y no que simule hacerlo Un gobierno que no pacte con la delincuencia Un gobierno de oídos y puertas abiertas Y no uno que solo escucha a sí mismo De la mano de mi gobernador Octavio Pedrosa Gaitán Y mi diputado Oscar Bautista Villegas Construiremos un gobierno humano y cercano Y no uno insensible y que solo beneficie a unos cuantos Porque juntos vamos a la segura ¡Incente! 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 Tenemos un cambio y llegó la hora Hoy comienza este camino que continuamos juntos por un futuro seguro para río verde Este 6 de junio ¡Otta! ¡Otario Pedrosa! ¡Otta! ¡Otta! ¡Otta!